Para los micrófonos del 88.9, este jueves, el próximo jueves, el Foro Económico Mundial dará a conocer en Ginebra, donde precisamente está el gran periodista veracruzano, misanteco Don Miguel Molina, habrá una iniciativa para establecer una nueva arquitectura de la Internet. Esta iniciativa busca mejorar la cooperación internacional en los mecanismos de gobernanza de la red mundial y está explorando áreas como los derechos humanos, la diversidad cultural y lingüística. Don Miguel Molina, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar una vez que se haya discutido esta propuesta? ¿Cómo está? Para usted, buenas noches. Buenas noches. En realidad, esta propuesta no es ni tan nueva porque ya se discutió en abril de este año en Sao Paulo en el contexto de la preocupación que existe en el mundo de la informática y fuera del mundo de la informática también por la intervención de agentes gubernamentales que han usado la Internet y la red informática mundial para establecer sistemas y mecanismos de vigilancia de las actividades y comunicaciones de las personas. Y la discusión que va a tener lugar este jueves es en realidad la continuación de una discusión que incluso se inició en diciembre del año pasado. Yo recuerdo haber estado ahí en el Palacio de las Naciones con motivo de los 25 años, perdón, de los 20 años del nacimiento de la alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Tim Berners-Lee me dijo en una brevísima conversación que tuvimos que este año pensaba convocar al mundo a cambiar los términos en que se está manejando Internet y la red informática mundial, que son dos cosas. La red informática mundial, la web, la WWW, es un sistema de distribución de documentos a los que uno obtiene acceso vía Internet. Entonces, digamos que una en la carretera y otra en el vehículo, pero están tan vinculadas ambas cosas que han necesitado ya la intervención de aproximadamente 180, digamos, organizaciones, organismos, gobiernos, personas interesadas de todo el mundo para debatir qué es lo que se puede y lo que se tiene que hacer con la Internet en el futuro. Ahora que cumple o está cumpliendo, porque las fechas varían, 25 años. Ahora, ¿tú crees, Miguel, para el auditorio que nos está haciendo favor, ¿tú crees que con esto se puede esperar que los gobiernos dejen de espiar en el ciberespacio? Hasta cierto punto parece que es posible porque las presiones son muy grandes, sobre todo porque el punto principal de este debate o de esta propuesta son los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de asociación, la privacidad, el derecho de acceso igual a todos los medios, la libertad de información y acceso a la información, y el desarrollo, es decir, los derechos humanos básicos. Sin embargo, no hay que olvidar, Ramsés, que muchas veces uno da por sentado cosas que no son. Cuando uno saca una tarjeta de crédito, tiene uno que dar información económica y privada a la organización que le va a dar crédito a uno. Cuando uno se suscribe a una revista, da una información, etcétera. Entonces, para mucha gente, la Internet tendría que ser gratis a cambio de nada, pero nada es gratis en este mundo, mucho menos la Internet. Lo que en realidad estamos viendo es un fenómeno que se le fue de largo a muchas personas que creen que la información que uno pone en Internet es para siempre privada y realmente no lo es. Entonces, los gobiernos están haciendo uso de esta información que está en un ámbito realmente público y que uno entrega de manera voluntaria, que uno comparte de manera voluntaria y para monitorear personas o monitorear comunicaciones que, según los gobiernos, tengan que ver con la seguridad nacional de cada país. Va a ser difícil que se regule por completo y va a ser difícil que se elimine por completo. Sin embargo, como te decía al principio, la presión internacional y las presiones legales, éticas y de otro tipo que pesan, sobre todo en estos tiempos en que la comunicación es tan rápida, podría hacer que los estados tomaran nuevas estrategias o nuevas formas de monitorear la actividad de lo que pasa en Internet, que finalmente es una actividad pública. Sí, y como tú lo dices, tendría que ser una actividad pública y también gratuita que tuviera acceso todo mundo de esta herramienta, la red de redes, ¿no, Miguel? Yo creo que ese es el precio, ¿no? Uno, uno, el precio que uno paga por tener acceso a todo lo que tiene uno acceso en Internet es a cambio de dar información sobre lo que uno es, sobre dónde estudió uno, sobre lo que a uno le gusta, sobre dónde va de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues, que es otro de los temas que se van a tratar aquí, es la forma en que muchas organizaciones privadas, empresas, están haciendo uso del Internet, al contrario de lo que se había concebido cuando nació este maravilloso invento, para que el acceso sea cada vez más limitado. Entonces, hay condiciones y parte de esas condiciones para el acceso son precisamente la entrega de información personal sin ninguna condición, es decir, la gente que entra a Facebook, la gente que usa Twitter, etcétera, da información personal voluntariamente, claro, y luego se escandaliza porque esa información se usa con fines comerciales. Bueno, estos son algunos de los debates que va a haber a partir de la propuesta esta que se va a dar a conocer el jueves, pero que ya se han venido discutiendo, te digo, desde diciembre del año pasado, y hasta pasando por la reunión de NET Mundial que se llama en abril en Sao Paulo. Gracias, con mucho afecto. Hasta pronto.